Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pierde la vida sobrino de Cantinflas, Eduardo Moreno La Parade, a causa de coronavirus. Luego de semanas de permanecer hospitalizado tras consecuencia de complicaciones derivadas de su contagio de COVID, la tarde de este 20 de febrero se dio a conocer, a través de redes sociales, el fallecimiento de Eduardo Moreno La Parade. En este sentido, uno de los primeros en dar a conocer la noticia de la pérdida del sobrino de Mario Moreno Cantinflas fue Gilberto Barrera, periodista y editor de la revista TV y novelas, quien a través de su cuenta oficial de Instagram expresó lo siguiente. Reportan el fallecimiento de Eduardo Moreno La Parade, periodista y conocido en los últimos años por presidir la Fundación Mario Moreno, informó en sus redes sociales. Horas más tarde, Jorge Ortiz de Pinedo confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde compartió un conmovedor mensaje de despedida a su amigo, el cual describió como solidario, bondadoso, cariñoso y que lamentablemente había perdido la batalla contra el coronavirus. Con profundo pesar, recibió la noticia del fallecimiento de don Eduardo Moreno La Parade. Solidario, bondadoso, cariñoso e irreemplazable amigo, no hay palabras que describan el inmenso vacío que deja su partida, compartió el también actor. Cabe recordar que Eduardo Moreno La Parade fue internado en un hospital el pasado 9 de enero por complicaciones relacionadas con el coronavirus. Moreno La Parade también requirió de una traqueotomía. Lo anterior fue confirmado por la familia, en tanto Mario Moreno del Moral, también actor y nieto del ícono nacional, confirmó el deceso de su tío para Televisa. Cabe mencionar que en vida Eduardo Moreno fue periodista y durante los últimos años presidente de la Fundación Mario Moreno, la cual preserva la obra del icónico actor mexicano Cantinflas, por lo que también promovía la edición de libros, con lo que buscó honrar la memoria de su tío. Con la Fundación Moreno La Parade también ayudaba a grupos vulnerables y que vivían en marginación. Descanse en paz, Eduardo Moreno La Parade.